Espera Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primavera, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera, aún me quedan en mis manos, que morirían en mis manos, que morirían en mis manos, que morirían en mis manos. Espera, aún me quedan en mis manos, que morirían en mis manos, que morirían en mis manos. Me morirían en mis manos, que morirían en mis manos, que morirían en mis manos. Espera, aún me quedan en mis manos, que morirían en mis manos, que morirían en mis manos. Espera, aún me quedan en mis manos, que morirían en mis manos, que morirían en mis manos. y me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras y hasta te admito que tu amor me lo mintiera y adoraría aunque tú no me quisieras. Espera, un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera, un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad Espera, un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, un poco, un poco más